Y ahí muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal chicos, bienvenidos de nuevo a Paragon y hoy vamos a jugar con Steel Jungle Bueno chavales, a ver, la barajita esta de mazo, el mazo que me he preparado es un poco así entre un puntito de velocidad de ataque, algo de daño y protección, ¿vale? Ya he estado jugando con este mazo, la partida se ha perdido, pero está bien, ¿no? No está nada mal este mazo, así que echar un poquito un vistazo, ¿no? Una coraza, armadura física, daño crítico, le he compensado un poco, ¿vale? Porque quería tener un poquito de todo, ¿vale? Para ver cómo iba, un poco híbrido, va un poco híbrido, ¿vale? Bueno, híbrido no, en este caso no tiene daño mágico porque Steel no hace daño mágico, pero... Bueno, resistencia, sí que están las energéticas, las físicas, la hoja de cegavientos para la velocidad de ataque, el filo damantino va al daño y algo más de vida Y la llave del cosechador, chicos, la estoy utilizando mucho ahora yendo a la jungla, la verdad que va muy bien porque pone muy rápido los cosechadores y la verdad que va bastante bien Ahora lo difícil ahora es encontrar una partida, ¿vale? En la cual no me vengan a joder la jungla Entonces, está mal, ¿no? La partida en sí está mal Pero, a ver, Rampage... A ver... Vale, ¿me han tirado? O supongo que sería... No sé cómo ha estado el tema, no sé por qué me han tirado No lo sé, iba a poner a jungle, pero no, no quieren Y nada, si veo que no encontramos la partida rápida, cortaré, chicos, hasta que encuentre una lobby bastante buena La partida que había perdido antes es que éramos todos daño, no había ningún mago Bueno, sí, era una gadget creo que había, pero el resto demasiado carry, ¿no? Entonces, aún no me... No me sigue sin... No me gusta aún Realmente... Joder con realmente... En realidad... No me gusta, ¿vale? El sistema de emparejamiento no me gusta nada, la verdad, no me gusta para nada Pero no podemos hacer nada de momento Supongo que... Deberían de... De hacerlo, no sé... Conforme lo hacen en otros sitios, ¿no? Saber tú la línea que vas a coger Esta build de equipo no es buena para mí No, no es buena porque Kalari tiene que ir jungla Krust también va a querer ir jungla Esto no... No, no mola O sea, para ir de contra una partida voy a tirarme la puta vida La puta vida voy a tirarme Y seguramente si me vuelve a tocar, chicos, el mismo equipo Vale, voy a cortar Y hasta que no me salga con equipo en condiciones no sigo grabando, ¿vale? Pero bueno, el mazo ya lo vamos a ver luego dentro del juego Y... Y poquito más, chicos, ¿vale? Así que voy a cortar, voy a intentar entrar en una partida en condiciones Y si veo que se complica mucho para encontrar la partida, pues... Grabaremos partida, pues... Con todo... Pues con el equipo que nos toque, ¿no? Y no tenemos joder... No tenemos joder lo que podamos Y... Y poco más Y ya está Y si nos toca la jungla... No nos toca, pero nosotros vamos a intentar ir jungla todo el rato, ¿vale? Así que, chicos, voy a cortar aquí Y ahora en encontrar una buena lobby Le doy... Le doy al play de nuevo A ver... Bueno, parece que me quedo, parece que me quedo, ¿vale? Jungle Jungle Vale, a ver... Él quiere el buffo rojo Y quiere... Va de super y quiere el buffo rojo No sé, bueno, parece... Parece que no nos vamos Parece que estos... Estos chicos... Pues... Bueno, si va de super, bien Genial Eh... Se pira Que entreno a Muriel, por favor Que entreno a Muriel Si entreno a Muriel, vamos, nos da... Nos da la partida, ¿eh? Ya sabéis que es el mejor Disculpad, chicos, que tengo que contestar a este WhatsApp Que mañana voy a raparme el pelito, ¿eh? Bueno, chicos, ya estamos de vuelta Y... Al final no ha salido... No ha salido... Una Muriel Pero bueno, chicos, el mazo, como veis, es bastante híbrido, ¿vale? En el sistema de daño y defensa, está bastante bien Y nada, empezamos siempre con lo mismo, ¿vale, chicos? ¡Go, go! Luego... Vale... Lo que vamos a hacer es comprarnos primero la llave Pero no la vamos a maximizar Vale, la llave Lo que vamos a hacer es... Mantenerla... Sin maximizarla Durante un poquito tiempo Hasta que nos compremos el siguiente objeto Que no sé el nombre Porque es... Lo he probado antes y no me lo había puesto nunca Y no sé... No sé en realidad el nombre No me sé el nombre de muchísimas cosas Vamos, eh... Ya sabéis que el juego es nuevo y... ¡Vámonos, churipa! Vamos a ver qué podemos hacer Vale, viene uno ¿Viene alguien? Sí, vale, vale Vienen por aquí Vale, vienen por aquí Van a intentar jodernos Pero bueno, vamos a intentar repartir leña Lo antes posible Vale, a ver qué pasa ahí Joder, tío Es que... Es que... Es la putada, tío Es la putada Es la putada Dando kills ya Dando kills ya Y encima esparro Madre mía Madre mía Va, vamos Vamos que si no no vamos a hacer los objetivos Vamos al lío porque es una putada, eh Es una putada Pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible Vale Volvemos, tenemos el buffo Vale A ver Si entran Si bloquean a alguien De puta madre, vale Pero si no, nada No vamos a seguir Porque si no la vamos a liar Vale, bastante De hecho Vale, vamos Vamos a ver si le damos Vale, de puta madre Por lo menos hemos hecho un pequeño ganqueo Y nos ha salido bastante bien, ¿no? Vale, vamos a seguir con la jungla Que no tengo ganas de... De perder mucho Mucho Así, cuanto más rápido lo hagamos Antes farmaremos el cosechador La llave del cosechador Y nos podremos deshacer de la que tenemos No, pero no vengas a joderme la jungla, coño Tío, que yo ya puedo solo Cabezón Vamos, let's go Primero hacemos la primera parte Y ponemos el cosechador, ¿vale? La segunda Porque por tiempo nos va a dar Aunque no sé si Con el tiempo que hemos perdido Vale, pero tío Que no No me hace falta ayuda, coño Qué chaval, ¿no? Este chaval no... Ya podía estar en la línea Y nada, está aquí Es que no lo entiendo Vale Pues, eh, justitos Vale, pues nada Vamos baqueando Y, eh... Y ya tenemos la llave Que nos va a venir de puta madre la llave Porque aparte que ponen los cosechadores Mucho, mucho más rápido, ¿vale? El siguiente objeto lo que vamos a hacernos Es la hoja de cuarzo ¿Vale? Por la regeneración de maná Porque ya a niveles más altos Pues ya tenemos suficiente maná Y vamos un poco más ahora Pero a niveles más bajos Vamos un poco jodidos de maná Entonces con... Con esto, pues, iremos un poco mejor ¿Vale? Sí que es verdad que debería estar Sparrow aquí Y ya acaban de arrancar a Murdock Y lo va a tener muy mal Porque son tres Y no, no, no voy a ir Porque voy a morir yo también Y no tengo ganas de morir A lo tonto, vamos Es lo más normal Vamos, que mueras Es lo más normal Pero bueno, bueno Viene mi equipo Viene mi equipo Y surpa por aquí ¡Oh, bomba! ¡Cabezón! ¡Estoy aquí, campeón! ¡Vámonos! Bien, 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 bien Bien, bien, bien Me gusta, me gusta ¿No? Pues una por otra Una por otra ¡Vámonos! Vamos pillando kills ¿Qué es lo importante? Alguien debería ir a defender El top Pero... No va a ir nadie Ya verás Ah, vale Ya viene Sparrow Bien, de puta madre El equipo está ahí Está ahí, chicos Me mola, me mola Un momento bien Porque el equipo Está haciendo lo que toca Y entonces Evitaremos tirar la partida A la basura Evitaremos eso Steel va muy bien En jungla También iba a decirlo ¿Vale? Pero está claro Que como Rampage Pues es pepino Rampage Es que Podrían quear a A Gideon Pero Fuf, uf, uf A ver qué va a hacer Es que no sé Si me ha oído Vale Sí, sí Que supuestamente Me habrá oído Porque Ha tirado atrás Enseguida Vamos a ver Porque no he probado Hacerme El blue con Steel La verdad No lo he probado A ver si el daño Va bastante bien O lo bajan mucho En vida O no sé Vamos a probarlo Hacerlo Porque no creo Que vengan ahora mismo A gankearlo Ni nada Pero bueno Vamos allá Vamos De momento parece que bien Pero voy bastante jodido de vida Pero bueno Aguantaremos Puta madre Solo nos queda El blue Vamos para allá Chicos Let's go Vale, fuera Tenemos el blue Vale, vamos Bastante bien Creo yo Vamos bastante bien Vale, a ver Vamos a Vamos a joder Un poco a Gideon Que parece que Está abusando Un poquito demasiado De Sparrow Vamos a ver Supongo que me habrá oído Supongo Me cago en la puta Es que no puede ser No puede ser La he liado La he liado La he cagado Pero mira Bueno, no pasa nada A ver si este cosechador Está listo Así se lo ponemos A Sparrow Y la va a ayudar Un poquito A Vale, sí que se puede poner De puta madre Vamos para allá A ver, allí En la botlane Está aliando Una interesante Está aliando Una interesante allí Pero se han retirado Todos Vale, Murdock Ha ido Así Ha ido Murdock Bien, no pasa nada Vale, el objetivo Nuestro Vale, como jungler Va a ser Intentar poner Todos los cosechadores Posibles Aparte que nos va a venir Bastante bien Tenerlos Ya que En línea Ayudan Vale Como aún tenemos Un cosechador Por activar Nos vamos a ir A la parte de bot Vale, y lo vamos a activar Allí también Para que ellos puedan Pues ir cogiéndolo Y esa experiencia Y estos puntos Que nos dan Para mejorar cartas Pues nos vengan Bien en la partida Ya os digo Que la partida Que he hecho antes Si que me ha salido Muy bien Pero No significa Que A ver Que pasa aquí Vale Se va Es que Yo digo No se que pasa Si Si en realidad Está Porque van a venir O O como está el tema Vale Pero bueno Vámonos para arriba Vale Ha tirado la ulti De puta madre Voy a esperarme Voy a hacer esto Mientras Y así me llevo Algo más de experiencia Vale He escuchado algo Por esta parte De la derecha Si no me equivoco Creo que van a gankear Bot Pero voy de camino Ya Vamos Y esa Esa Esto me huele Me huele a kill Chicos Me huele Me huele a kill Os lo digo así Tal cual No Bumba Me huele a que acabas De desespericiar Toda la puta ulti Tío Madre mía De mi vida Shurva Pero que hace El manco Mierda Bueno va Con este cosechador Ya lo tenemos todo Chicos Así que Vaqueamos Y nos pillamos Ya la carta Que habíamos Que os había dicho Vale Esto La hoja de cuarzo Y esta si que la vamos a maximizar Vamos Vamos a hacernos el red Vale Necesita ayuda Pero Ahora no tengo ulti Para ayudarla Y sparrow No se que se esta montando Ahora mismo Vale 2,7 No lleva nada aun Vale Si Vale Osea El foco principal Seria Murdock Porque tiene mas daño Pero bueno Nos pueden joder igualmente Los dos Sabes Vamos 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 que se la van a hacer Se la van a hacer Es que me lo huelo Que se la Ya Ya esta hecha Es que no puedo hacer mas Se ha adelantado Se ha adelantado muchisimo Se ha adelantado mucho No puedo hacer nada ahi No puedo hacer nada No puedo hacer nada Defender Es lo unico que podia haber hecho Pero bueno Vamos a ver si lo podemos defender Aunque sea A ver que se puede hacer No se Bueno El tema es que lo he defendido Ya esta No pasa nada Hemos desperdiciado la ulti Pero bueno Ha valido la pena Hacerlo yo Si no Si nos tiran ya torres Mal vamos Mal porque si no Se va a ir a la mierda esto Y no quiero No quiero tirar esta partida Chavales En serio que necesito Que esto se gane Necesito que esto se gane Pero a full A la full de estambul Coño Vamos a ver el tiempo Del cosechador de De mid Para poder ponerlo Vale No me robes mucho muerto Que si no te van a quedar Tu puta madre Sabes Ya te lo digo Como me robes mucho la jungla Vale De puta madre Encima porque Vale Estaba claro Que iba a tirar por ahí Pero bueno A ver si Murdox Se espabila Y lo ve Vale De puta madre Mientras me de visión Yo lo voy a coger Por esta parte Vale Si de puta madre No puede nada No puede hacer nada ya Vale De puta madre Vamos Vale 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 De puta madre Vale Fuera Campeón Vámonos Ahí Ese Shurpa Llevándose las kills Vamos de puta madre Chicos De puta madre Se ciegan Se ciegan Se ciegan Me gusta Porque está saliendo La partida en condiciones Joder Vale Ahora si que vamos a subirnos Esto ya Vamos a ir subiéndolo Y como tenemos Bastantes Cartas Y tema Ya nos quitamos Un cosechador Y vamos a poner El de medio Porque nos lo ha intentado Poner Gideon Y no es plan De que lo ponga el Vale Necesitamos ponerlo nosotros Para poder 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 sacarle partido Vale Acabo de engancar otra vez a Sparrow Y es que necesita ayuda 24-7 Sparrow Y no puedo dársela 24-7 Vale Vamos allá Ahí el fallo que ha tenido Vale Voy a ver si lo pongo Y directamente voy a defender Vale Es que si no Debería de ir a defender ya Debería de ir a defender ya O lo van a tirar Y no me molaría Nada de nada Que lo tiraran Vale Vamos a ponerlo nosotros Que lo vamos a activar Un poco más rápido Al tener la La llave Vale Vamos Como tenemos ulti Vale Ha tirado un cosechador Vale Vamos a esperar aquí Un poquito A ver que hace Porque creo que están Están intentando activarlo Otra vez Vale Uy que me está pegando Unos lagazos interesantes 13 segundos Vamos a esperarnos aquí A defenderlo Vale Vale Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Vale Vamos a ver Donde está el otro No se donde se ha escapado No se como se ha escapado Y no puedo ir No puedo ir No puedo ir Vámonos atrás No pasa nada Eh ¿Quién ha muerto? No me he dado cuenta Vale Murdo Vale Ha muerto Murdo No pasa nada Vámonos Como tenemos el cosechador Ay vale No me ha activado este Vamos vamos de vuelta No 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 pasa nada Vamos de vuelta Porque de aquí vamos a darle visión A nuestros compañeros Vale A ver Vamos a estar el panorama Vale No pasa nada Bueno voy a tirar por atrás Activo el cosechador Y volvemos a línea Para ayudarlos Tirar potis Así voy full De vida Joder tío Vaya tela Si es que Sparrow Está súper jodida Vale Vamos Por lo menos Por lo menos hemos salvado A Toma por culo Cabrón Fuera de aquí Por lo menos Lo hemos salvado Vale Si Si que le hemos dado La kill Le hemos dado Una kill ¿No? Porque se la ha llevado Vale No pasa nada No creo No creo que la líen mucho No creo Vamos Go Vamos Tenemos 1, 2, 3, 4 5 cosechadores Chicos Si lo saben aprovechar bien Vamos a subir de experiencia Muy muy rápido Y aparte vamos a intentar Tener muchas cartas activas Todo el rato Es que Lo digo porque La otra partida Si que lo he hecho Y se notaba Muchísimo La diferencia Vale Para que Por ejemplo Mead ahora Pues no hay nadie Está súper puseada la línea Me toca ir a despusearla Si o si vamos Pero ya vamos Del tirón Si no La tiran Y no se si voy a llegar No se si voy a llegar Voy a tirar la ulti Tú imagínate La he tenido que Es que la tenía que gastar Por huevos Es que si no La iban a tirar la línea Y no quiero Vale Bien Vamos mejorando ulti Ya sabéis chicos Ulti y Q Siempre Ulti y Q Pasa nada Go Vámonos Vamos a pillar El bufo rojo Y después de esto Vale chicos Vamos a Después de acabarnos Esta carta Vamos a ponernos Joder Sparrow tío Hostia La está liando Que flipas Todo el rato Sparrow Está liándola Muchísimo Si Murdoch Tiene visión Si tuviera visión Murdoch Mataría Mataría La mataría Seguramente No sé No sé por qué Me va un poco lagado No lo entiendo Y la grabación De momento va bien Vale A ver El Gideon Está intentando romperlo Esa es la suerte Que tienes Cabronazo Vale Vámonos Intentamos defender Esto un poco Y ahora Y ahora Pues nada Aquí otra vez A defender Esto A ver Que pasa Vale Es buen momento Vale Para poder Joderlo Es buen momento Es buen momento Para joderlo Vale Es buen momento Vale Es buen momento Yo creo que si Ha sido buen momento Para joderlo Lo ha intentado tirar Pero le ha salido mal Le ha salido bastante mal Diría yo A ver Murdoch Vale Está más o menos bien Está Gideon en mid Vamos a ver si pillamos El blue El cosechador Y go Vale No, no Pero vete Murdoch Tío ¿Quieres el blue? A ver Se lo podía dar Pero Está bastante mal Ahora mismo Está bastante mal Vamos a mid Vamos a mid Porque no sé Cómo está el tema No sé cómo está el tema Murdoch Tío A ver Dedícate a A coger la jungla Tío No me vengas jodiendo En serio No me vengas jodiendo Cabronazo Ahora conforme utilice Ulti Ahí estamos Se la voy a dejar La kill Para que vaya Fedeándose Un poquito Un poquito Murdoch A ver ¿Qué pasa? Muy buena Pero que muy buena Muy buena Este es mi Murdoch Murdoch En serio Me podrías haber echado una mano Aunque sea Lo que sea Digo yo Vale De puta madre Yo creo que el equipo Lo está haciendo muy bien Vamos a atacar A la línea central A despusearla Ya No despusearla solo Sino ya Ya simplemente Poder Poder avanzarla A la línea Deberíamos avanzarla Vamos No sé No sé cómo está Abajo Pero van a morir Casi que todos Vamos a Respuseamos Vale De puta madre Porque si tiramos Esta línea Nos va a venir Bastante bien Vale Tenemos 10 puntos Si gastar No me he dado ni cuenta Os lo digo en serio Vale Me piro Porque ahí no vamos a hacer nada Ahora Vamos a pillar el cosechador De medio Ayuda General Vamos para allá Vale Yo creo que la función De La función De jungler Creo que la hago bastante bien No No se me da nada mal ¿No? Diría yo Vale Muy bien La ha tirado Lo que pasa es que Lo han tirado Vale Síguelo Dame visión Y yo lo pillo por abajo Campeón Ven aquí Que te lo voy a Te voy a poner el culo fino ¿Sabes? Vale De puta madre Aunque me den asistencia Es suficiente ¿Vale chicos? No voy a llevar ni la kill Se la voy a dejar a ellos Pero los mata ¿No? ¿O cómo está el tema? ¿No lo mata? A ver No me lo creo ¿Eh? ¿En serio? Vale Sí que lo ha matado De puta madre Vale Vamos allá Bueno Hemos hecho un buen puseo Porque Mildo hemos tirado La toplay la hemos tirado Lo hemos tirado casi Bueno Principalmente Las primeras torres Las hemos tirado ya ¿Vale? Está bien Está bien Bastante bien diría yo Joder con él diría yo Cuando no me pega por decir una cosa Me pega por decir otra Es que no me lo explico Pero vamos Vamos a caer aquí ¿Cómo está el tema? Voy a intentar Joder la línea que baja Para que Murdoch ahora Pues pueda Pusearla ¿Vale? ¿Vale? Aquí está Madre de puta madre Ya la han tirado Que era mi intención Me piro Go Vámonos Yo creo que estoy bastante bien ¿No? Estamos jodiendo mucho Y no No voy No voy donde toca No voy donde toca ya No voy donde toca Y debería estar ya Comprando Y ahí yo ¡Ah! ¡Cabrón! ¿Pero cómo me haces esto? Se lo perdono Se lo perdono Por esta Me está jodiendo la jungla Me lo está jodiendo todo Y aún así Vale Voy a pillar el cosechador Y si veo que va ¡Oh! Este Witcher Este Witcher Debería de Vale Este Witcher Debería de De morir Ya Este cuesta bastante Extraer El cosechador este Pero bueno Vamos allá Sé que va a tirar Ulti Witcher Para escapar Así que esperaremos A A ver Que hace Vale De puta madre Es lo que quería Llevarme yo la kill Intentar joderlo ¿No? Vale Puta madre Vamos bastante bien Estamos jugando muy bien En equipo Chicos De momento vamos 6-0 Que es lo que me gusta Y lo que no me gustaría Es que tirarán de su render Es lo que no me gustaría Porque Esta partida tan buena Chicos Bueno Lo voy a subir igual Realmente En realidad En realidad Igualmente No en realidad Chicos Es que se me va A mi la pinza Un poco Y Y bueno Tenemos Ay que rabia Tenía que haberme puesto Bueno mira Sabes lo que os digo Que voy a meterme Ya la velocidad de ataque Y vamos a ponerlo Así Tal cual 2 Y luego ya le meteremos 1 de daño Vale Y intentaremos a lo mejor Maximizarnos La llave Lo último Porque es que Creo que no lo había montado De esta manera La llave creo que La había montado No espérate La llave es única en daño No No Madre mía Es que llevo un jaleo Con las cartas Siempre quiero montármelo Un poco híbrido Pero Está Está complicado Está complicado Montárselo tan híbrido Vale Mid Yo creo que están Un poco demasiado Puseados en mid Yo eh Mi opinión Ya veis Ya veis como vamos Vale Steel jungler Es un cachondeo Total Vale Esta velocidad de ataque Pues nos viene muy bien Para vaciar sobre todos Los campamentos Vamos allá Y el daño Y el daño que tenemos Ya es bastante bueno Vale Para ser un steel Que es un tanque De cojones Si te lo montas bien a tanque Es de los mejores tanques Que hay Y en daño Por lo visto También es de lo mejorcito Que tenemos Vamos para allá Es que si abusamos Un poco De las líneas Yo creo que van a tirar De su render No sé por qué A ver general No Bomba te ayuda A ver si viene Vale Así que viene Así que se lo quede él Vale Así que se lo quede él Porque él va a pusear Más que yo la línea Cógelo 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 Bueno Lo podría haber cogido Vamos 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 Bueno Yo me encargaré De Yo me encargo De este sobrado Vamos No es que no le hace falta más Da mucho asco Steel Chicos Da mucho asco Steel Lo puedo asegurar Es un personaje Es un personaje Agonizante Vamos Y no lo Madre mía No lo ha paralizado Como me estás contando Va a tirar Va a tirar ulti Para escapar Lo sabía Vale Ahí estamos Puta madre Se le ha activado la Relentización Cuando tocaba A mí me va a matar A mí me va a matar A mí me va a matar Eso que lo tenga más Que claro Vamos Vale De puta madre Matamos Puta madre Vale Vámonos Tenemos 10 puntos otra vez Y madre mía De mi vida Vale Voy a ver Voy a ver si pillo Cosechadores Y seguimos Que los tenemos A tobe ya La línea de medio Va igualada Y la de Bot y la de Top La única Mira la única línea Que pensaba Que no iba a estar bien Era la de Sparrow Y resulta que es la que mejor Va de todas También hay que decir Que hemos insistido bastante En estar ahí Para Para cogerlo A ver si me hacen caso Y vamos Ya No me espero Ni a coger cosechador Vamos directos Porque La van a tirar Pero Ellos se vienen detrás 3 mínimo No sé si los 3 Vale 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 Vamos Vale Está muerto Por lo menos Ahí estamos Se le activa la ralentización Bomba A tomar por culo Campeón Métete dentro Vale Lo pilla ¿No? Si si lo pilla Lo pilla Vamos Que si lo pilla Del tirón Vale Muy buena Chicos Muy buena Equipo Muy buena Vamos Vamos a subir De esta línea Vamos Ya Vamos 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 La tenemos que subir Toda He visto a alguien Ahí abajo No os penséis Que no Que si que lo he visto Mientras Tangeamos esto Vale Go Que entre la línea De secuaces Vale Va Let's go Vamos Vale No pasa nada Vale A ver si lo mantemos Ahí Puta madre Ya la hemos tirado Que es lo importante Nos podemos ir Si queremos Vale Muy bien Vale Seguimos Yo creo que deberíamos De seguir puseando No se por qué No se por qué Pero yo creo que si Aparte que en 10 segundos Voy a tenerlo Voy a tener la ulti Y a una mala Arriesgo mi vida Arriesgo mi vida Por el equipo A una mala Si Os lo digo en serio A una mala Arriesgo la vida De hecho Creo que si Que lo voy a hacer Si que lo voy a hacer Vale Vale Es normal Es rampage Vale chicos Muy buena chicos Creo que si Que esta es la partida Si 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 Lo veo Lo veo Esto es definitivo Me voy Que tengo 19 puntos Sin gastar Que puta barbaridad Y como vamos equipo Vamos pues Dirás que el puseo De la línea Que han hecho No ha sido bueno ¿Sabes? Uh A ver Vamos allá Nos sacamos esto Y directamente Voy a hacerme daño Porque Vamos tan sobraos Que voy a hacerme daño Y vamos a hacernos armadura Esta Es que ya no se ni que hacerme En realidad Energética Todo Energético Vamos Que lo van a tirar Todo Lo van a tirar Ay madre Que me tiran La de medio Ay 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 Que me lo tiran Ay Que me lo tiran Mano más que tenemos Suficiente velocidad De ataque Para poder vaciar Rápido Porque si no Vamos a ver Esta torre Si que la van a tirar Pero No pasa nada Vamos Lo ha defendido Justo a uno De vida Dios Que buena Vamos A ver Yo no se como están Los cosechadores Pero yo creo que Deberían de estar Petados Vamos Vamos Así Vaciamos Rápido Que necesito salir De aquí Ya Necesito salir De aquí Vamos a pillar A este cosechador Vamos Si pillamos esto Pues Estaría bien Y si lo llevara yo Mejor Pero Lo que vean ellos Si le daré El último hit Vale Se lo he dado yo Vale Lo copié yo Vamos Let's go Yo si que lo activo Y más que tengo ulti Para poder llegar Hasta El activador Vale Vamos para allá ¡Ah! ¡No! Le he cagado ¡No! ¿Pero qué hace? Madre mía La que había liado Yo solo Yo solo La había liado Vamos Lo activamos De sobra ¿Eh? Vale No pasa nada Vamos a esperar A ver qué hacen Porque quiero ver A los que han matado A A Windblaze Vale Vamos a ver Si pulsamos la línea Vale Vamos a ver Qué pasa Vale Entran los secuaces Y nosotros también Con ellos ¿Vale? No pasa nada Seguimos pushando No vale la pena Ni seguirlo Vamos No vale la pena Ni seguirlo Esto hay que Reventarlo todo ¡Vámonos! Madre mía Pero Este murdo Que ha vaciado La torre De dos hostias Go Vamos Mira eso Vamos ahí Empotrado Campeón Muy buena Vamos Vale De puta madre Voy a pillar el buffo rojo Que no nos va a venir nada mal Creo yo ¿No chicos? Pero ya vamos a terminar Que es lo más importante Vamos a tirarme a esto Ya Go Vámonos Vale chicos Espero que os haya gustado La pedazo de partida Que me he marcado Porque esto no es ni normal 9-0-10 Yo creo que es una partida Con dos cojones así de grande ¿Vale? Pero así Así No me caben ni en las manos Los cojones ¿Vale? Y bueno chicos Hasta aquí partida con Steel Hemos El mazo no ha llegado Ni a completarse Aún me faltaban Hasta tres Dos cartas más Es decir tres Pero bueno En este caso La coraza Lo hubiera Puesto Casi toda En salud Y protección Y lo que me quedaba Creo que me quedaba El filo ¿No? La espada Que me daba un poco De salud Y esto Bien Está bien Y a 24 tributos Correcto Y a poquito más Yo creo que no me quedaba Mucho más ¿Vale? Me quedaba así El filo adamantino Y Y Y Y el velo ¿Vale? Pero es que hemos sido Demasiado sobrados La partida ha estado muy bien Ha estado No sé si ha sido 20-25 25-30 minutos De partida Ha estado genial Y nada más chavales Espero que os haya gustado La partida Este va a ser un poco Más o menos Lo diario del canal ¿Vale? Cada uno Dos días Vídeo Pero es que vale la pena Esperar dos días ¿Vale? Así yo puedo probar La build del mazo Puedo aseguraros Si va a salir bien No va a salir bien Y Y poquito más chicos Estoy jugándome Porque creo que tengo El micro demasiado subido Pero lo siento chicos Por destrozaros los oídos hoy Intentaré ajustarlo otra vez Y Y poquito más ¿Vale? Así que Nada chicos Espero que Os haya gustado la partida Si es así Mételo un fuerte like Chicos Comentarios bajos Ya sabéis que intento Responderos siempre a todo Y si sois nuevos Por el canal chicos Y os ha gustado La partida Y dale con la partida Surta Suscribiros al canal chicos Que esto es lo que viene Por el canal siempre Y poquito más Recordad siempre chicos Muchos hype Muchos vídeos chicos Chao ¿No?